En Celaya, a pesar de los hechos violentos en la comunidad de Rincón de Tamayo, autoridades aseguraron que las mesas de diálogo se mantendrán. Jorge Gámez Campos, secretario de Ayuntamiento, expuso que hablarán con los habitantes que rechazan la adhesión a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para llegar a un acuerdo. En Guanajuato Capital, el alcalde Alejandro Navarro reconoció que luego de visitar Purísima del Rincón estará presente en los municipios a donde lo inviten y a donde no también para saber de las necesidades de la gente y que la ciudadanía lo conozca. El alcalde, que ha sido abierto con su aspiración para ser candidato por el pan a la gobernatura en 2024, negó que esta gira se trate de una pre-campaña. En el estado, la plataforma que el gobierno puso a disposición de taxistas y conductores ejecutivos registró más de 2.500 solicitudes, por lo que se espera que en marzo se realicen las primeras pruebas.